Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Ada Gabriela y hoy vamos a explorar la evolución de la estrategia global de la Unión Europea, los desafíos emergentes, así como las formas de fortalecer la Unión en un mundo en constante cambio. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia de Javier Zarzalejos, diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular. Javier Zarzalejos es eurodiputado desde 2019, integrado en el Grupo Político del Partido Popular Europeo. Es miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, así como de la Delegación para las Relaciones con Canadá. También participa como miembro suplente en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. Además de ser un político destacado en la Unión Europea, con un papel relevante en la adopción de informes claves del Parlamento Europeo, luego hablaremos de ello. Javier Zarzalejos también es alto funcionario español y director de la Fundación FAES. Buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, no sé si me he quedado muy corta, si quería añadir algo más. No, 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 más que suficiente. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar ya a contar un poco al público cuáles a lo mejor ha sido, hacer un poco una retrospectiva de su mandato, ya que nos estamos acercando al final, en junio de 2024 tenemos elecciones. Así que si nos podría contar a lo mejor cuáles consideran que han sido los principales logros que ha conseguido durante su mandato como erodiputado y también, por otro lado, los desafíos quizás que le gustaría destacar. Bueno, yo imagino que todos los mandatos tienen sus peculiaridades. Tengo que decir que este las ha tenido y muchas. Recuerdo que cuando empezamos el gran tema era el Brexit, las consecuencias del Brexit. Y yo siempre me acordaré de una imagen realmente insólita que era la de los miembros del Parlamento Europeo de Gran Bretaña despidiéndose del Parlamento Europeo porque Gran Bretaña había dejado de ser parte de la Unión y como en aquel momento hubo un movimiento espontáneo, cántico, muy emotivo, de despedida de los diputados británicos. Esto ya fue, de alguna manera, una especie de señal anticipada de una legislatura que poco tiempo después iba a vivir el enorme impacto de una pandemia que sin duda afectó al trabajo parlamentario que obligó a todos nosotros a hacer, digamos, un esfuerzo añadido para poder, al tiempo que manteníamos las restricciones impuestas por la pandemia, poder hacer frente y seguir desarrollando nuestro trabajo parlamentario con decisiones importantes que se tuvieron que tomar y con una posición muy relevante de la Unión Europea tanto en el desarrollo de las vacunas como en la provisión de estas vacunas a los diferentes Estados miembros y a terceros países en un marco de cooperación internacional. Yo creo que muy generoso y muy justificado parte de la Unión. Y luego vino la guerra de Ucrania que es una guerra no ya a las puertas de Europa, como suele decirse, sino una guerra en Europa cuya causa es la invasión de Rusia a un territorio europeo, o el territorio de un país que próximamente abrirá negociaciones formales para ser un miembro de la Unión. Por tanto, ha sido una legislatura llena de circunstancias extraordinariamente relevantes, desgraciadamente muchas de ellas desafortunadas y en ese contexto todos individualmente hemos tenido que desarrollar nuestra función. Yo me considero esencialmente un jurista y como hombre de derecho he participado sobre todo en las dos comisiones de contenido jurídico, una es la de las libertades públicas, la otra es la de asuntos jurídicos y aparte de eso he tenido una intervención como vicepresidente de la Comisión Especial sobre Ingerencias Extranjeras que me ha resultado extraordinariamente gratificante porque era un tema muy relevante dentro de la Unión. Yo creo que hay un tema dominante en el trabajo que hemos desarrollado en estas dos comisiones, específicamente en LIBE, que es el enorme impacto de la revolución digital en el mundo del derecho y en el mundo de los derechos. Y eso también incluye las nuevas formas de delincuencia, las nuevas formas de ilegalidad que el ámbito digital está facilitando y cómo desde el derecho hay que responder. De ese modo, yo fui ponente del nuevo reglamento de Europol precisamente para añadir ese componente tecnológico esencial en este momento en la lucha contra el delito. Fui ponente en la sombra del reglamento para la prevención y eliminación de los contenidos terroristas en la web que está en la raíz de muchos procesos de radicalización de la misma manera que en este momento acabamos de aprobar un informe sobre el reglamento para la prevención de los abusos sexuales sobre menores, los contenidos de abuso sexual de menores en la red que también, evidentemente, representa un enorme desafío jurídico y un enorme desafío tecnológico. De modo que dentro de una agenda digital como la que ha desarrollado la Unión Europea a lo largo de esta legislatura, pues, como digo, el impacto de lo digital sobre el derecho y sobre los derechos de las personas y sus garantías fundamentales pues ha sido mi tema de dedicación primordial en estos y en algunos otros dosieres. Efectivamente, bueno, así como usted menciona también y también para nuestros oyentes, estos informes, ¿no?, de los cuales usted ha sido ponente están disponibles, ¿no?, en la página del Parlamento. Entonces, es muy recomendable, ¿no?, que también nuestro público también sepa, ¿no?, cuál es el contenido de estos informes que al final son muy relevantes, ¿no?, para todo lo que está sucediendo porque a la vez estamos viendo, ¿no?, una revolución tecnológica que es capaz, ¿no?, incluso de, bueno, a través también de la inteligencia artificial de crear nuevo contenido. Esto es algo muy peligroso. Exacto. Muy peligroso. Exacto. Eso es uno de los desafíos. Por supuesto que todos estos, bueno, que son reglamentos, al final están disponibles en la página del Parlamento Europeo. Y es bueno, además, que se conozcan, ¿no?, cada uno tendrá diferente grado de curiosidad o diferente grado de conocimiento jurídico, pero es importante que se sepa que el 60%, el 60% del derecho que se aplica en nuestros países procede de la Unión Europea. Es un derecho que surge de la iniciativa de la Comisión y de la decisión conjunta del Parlamento y del Consejo. Ese es el 60% del derecho que se aplica en nuestros países. Por tanto, el Parlamento como Cámara Legislativa, pues, es una Cámara de una relevancia extraordinaria. Entre otras cosas porque es la mayor Cámara Legislativa Democrática del mundo. Representa 500 millones de europeos que votan en condiciones de libertad, de igualdad, en elecciones periódicas. Y, por tanto, somos representantes directos, ¿no?, de los europeos. Muy bien. Fundamentalmente, a lo mejor también sería interesante que usted explicara, a lo mejor, el contenido o, a lo mejor, las opiniones, ¿no?, que tiene después de la aprobación de estos informes. También, alguno en concreto, no sé si se quiere referir al de Europol, o sé que también ha participado también en el informe, ¿no?, sobre el sistema de información, ¿no?, de Schengen, también, ¿no?, su modificación. No sé si quizá quiere... Sí, es evidente que la seguridad tiene nuevos retos y que, en este momento, la distinción entre seguridad exterior, seguridad interior, es algo que se está borrando, que, por lo menos, no son límites tan estrictamente trazados como antes. Sabemos que hay una buena parte de la seguridad interior en nuestros países que depende de la eficacia que tengan nuestras acciones en el exterior cuando se trata, por ejemplo, de terrorismo yihadista. Lo que podría ser considerado como una amenaza o como un problema de seguridad exterior, que es, en fin, pues las diferentes acciones terroristas que se han producido y que se está produciendo, pues, sin embargo, vemos que tienen una dimensión interior cuando uno de los problemas que tienen planteados los servicios de seguridad y los servicios de información es el retorno de aquellos europeos radicalizados que se fueron a combatir en las filas del ISIS, por ejemplo. De modo que tenemos que tener una visión de la seguridad cada vez más global en la que lo exterior y lo interior se encuentran profundamente entrelazados. En segundo lugar, creo que es muy importante afirmar el principio de que la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestros sistemas de inteligencia y, por tanto, la garantía de nuestra seguridad, depende de dos elementos fundamentales. Por un lado, una aplicación creciente de los instrumentos digitales que nos permiten analizar grandes cantidades de datos y, en segundo lugar, la cooperación creciente entre los servicios policiales y los sistemas judiciales. ¿Por qué digo esto? Pues porque en este momento una buena parte de la delincuencia es delincuencia online, que supera incluso en este momento la delincuencia que se produce en el mundo real y que alcanza niveles extraordinariamente preocupantes en lo que se refiere no solamente a la delincuencia económica, es decir, la venta de artículos ilegales, las estafas, el secuestro de identidad, sino que afecta también a la integridad moral y a la integridad personal. Estamos hablando de las extorsiones sexuales, estamos hablando de la facilitación a través de los sistemas de comunicación digitales, de los grupos de trata y de contrabando de personas. Estamos hablando, por tanto, de un mundo digital, pero que es tan real como el mundo físico. Y esa es una nueva realidad de la delincuencia que se ha desarrollado. Todos hemos visto la importancia que se ha tenido durante la pandemia cuando todo el mundo estaba confinado y hacíamos un uso masivo de las comunicaciones y de lo digital. Y creo que ese es, insisto, junto con una visión cada vez más integrada de lo exterior y lo interior. Y al mismo tiempo, este doble pilar de nuestra seguridad, que es nuestra capacidad para utilizar instrumentos tecnológicos que permitan un tratamiento masivo de datos. Y al mismo tiempo, la cooperación policial, tanto para afrontar los nuevos delitos, que es la nueva delincuencia online, que supera ya la delincuencia en el mundo real, como, y esto es muy importante también, porque buena parte de esa delincuencia es una delincuencia transfronteriza. Es una delincuencia que, evidentemente, el mundo digital no conoce fronteras, no hay fronteras para lo digital, pero al mismo tiempo estamos advirtiendo una proliferación de grupos, de organizaciones transnacionales. Y, por tanto, si la delincuencia no tiene fronteras, la actuación de los estados no debería tenerlas, porque si no, jugaremos en favor de los delincuentes. Efectivamente, es un tema que preocupa mucho hoy en día. Y, bueno, la Unión Europea ha ido avanzando mucho, ¿no? A partir de la pandemia, incluso antes también aprobando diferentes propuestas, ¿no? Reglamentos, también leyes, ¿no?, para poder frenar, ¿no?, o sea, a la vez regular, ¿no?, todos estos cambios, pero a la vez también frenar estas nuevas formas de delincuencia. ¿Cree que estamos actuando, ¿no?, con margen de tiempo, es tarde ya, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, no es tarde, pero no nos sobra el tiempo. Y sabemos que los procesos legislativos, pues, consumen tiempo, son largos, son complejos, y así tienen que ser, porque estamos legislando sobre cuestiones que son absolutamente sensibles y que afectan a los derechos fundamentales más cruciales de todos nosotros como ciudadanos. Por tanto, tenemos que hacer leyes que no solamente sean eficaces, sino que, además de eficaces, sean leyes respetuosas con el marco de derechos, porque eso es lo que diferencia a la Unión Europea, ¿no?, como un gran espacio democrático. Uno, cuando se enfrenta a la regulación de la tecnología, siempre tiene la sensación de que la ley va por detrás de la capacidad de la tecnología para desarrollarse. Bueno, yo creo que, aun así, el enfoque legislativo de la Unión, primero, marca una tendencia a nivel global. Aunque legislamos, evidentemente, para el territorio de la Unión, lo que la Unión Europea legisla tiene influencia también en procesos legislativos en otras regiones y en otros países del mundo, y eso es importante. Y, en segundo lugar, yo creo que estamos adoptando una posición en la que no se legisla en función de una tecnología concreta o de una herramienta tecnológica concreta, ¿no?, sino que se está produciendo una legislación, a mi modo de ver, de una manera muy positiva, que permite afrontar el desarrollo tecnológico sin que la legislación existente, digamos, quede ya inhabilitada o resulte inútil. Porque no está vinculada a una tecnología concreta, sino que está abierta al desarrollo tecnológico que pueda producirse. Esta idea de neutralidad tecnológica de la legislación es muy importante. Efectivamente, y esperamos, pues, eso, no seguir avanzando en este camino porque, al final, es un campo desconocido, yo creo, ¿no?, como ha dicho usted, también ya no podemos tener esas fronteras tan claras entre la seguridad interna y la seguridad externa, entre dónde acaba, ¿no?, aquí... ¿Cómo podemos protegernos mejor ante este tipo de nuevos ataques, quizás, no?, porque también, a lo mejor, otro tema que es muy problemático también, a lo mejor, si quiere comentar sobre las amenazas híbridas también, que vienen de actores como China, Rusia, quizás también, ¿no?, ahora también de cara a las elecciones, tenemos un problema, ¿no?, el Parlamento tiene que protegerse ante este tipo de amenazas. Sí, no, sin duda, es una evidencia que países como Rusia, como China, como Irán, o Corea del Norte, en alguna medida también Venezuela, son las grandes fuentes de desinformación, dentro de lo que son estrategias, como bien dice, estrategias híbridas, en la que las estrategias de desinformación, son lo que buscan, más que un objetivo concreto, buscan hacer una labor de permanente deterioro del relato democrático, ¿no?, de permanente deterioro de la confianza en las instituciones democráticas. Y son estrategias en las que estos países están poniendo muchos medios, tanto humanos como materiales. Sabemos que estas estrategias de desinformación no se suelen quedar ahí, es decir, cuando Rusia invade Ucrania, previamente ha habido mucho tiempo en el que se ha producido una estrategia de desinformación permanente, de demonización del gobierno ucraniano, de demonización de Ucrania como un país nazi, precisamente para preparar el terreno ante su propia opinión pública, ¿no?, suponiendo que existe opinión pública en Rusia, preparando el terreno para la invasión. Por tanto, siempre que vemos unas grandes estrategias de desinformación, tenemos que ponernos en guardia, porque a lo mejor no se quedan ahí, ¿no? Y, de hecho, no se quedan ahí. La idea de las estrategias híbridas son las que incorporan desinformación, las que incorporan ciberataques, el tema de los ciberataques, en fin, es una realidad, si se quiere, silenciosa, pero es una realidad diaria y extremadamente peligrosa, extremadamente peligrosa. Son estrategias híbridas que implican también lo que aquí hemos denominado la captura de élites, es decir, el reclutamiento de personalidades con capacidad de influencia social para llevar a cabo acciones de influencia y hablar en favor de estos países. Actuaciones como, por ejemplo, la compra de medios de comunicación, sobre todo en el ámbito digital, la financiación de proyectos de investigación, que permite a algunos de estos países, y nosotros hemos señalado específicamente a China, tener acceso a recursos, digamos, científicos, que de otra manera, pues, no sería posible que no tuviera. Es decir, estamos hablando de un conjunto de medidas orientadas a la injerencia de estos países en los procesos políticos y sociales europeos, todos ellos o todas estas acciones debidamente envueltas en estrategias de desinformación muy continuadas, masivas y bien organizadas. Por eso es muy importante que, además de lo que nosotros podamos legislar, que se está legislando, a pesar de que nosotros hemos identificado ese problema, y hay dos informes que yo, desde luego, sí que recomiendo, porque no hace falta, digamos, tener ninguna especialización jurídica, sí que recomiendo leer, porque yo creo que ha sido un magnífico ejercicio de análisis de cuáles son los problemas de la desinformación y de propuestas de medidas. Como digo, no solamente se trata de que nosotros legislemos o avisemos de un peligro, sino que todos nosotros, como usuarios y como personas activas en el mundo digital, tenemos que desarrollar un cierto sentido crítico y tenemos que ver cuáles son los riesgos que eso supone. No pensar que cualquier cosa que se dice en redes sociales es verdad, que cualquier nombre que vemos en una cuenta es real y responde a una persona concreta. Desarrollar el sentido crítico, ser capaz de poner en cuarentena aquellas informaciones que nos resulten, desde luego, sospechosas y, en el fondo, asomarse a Internet sabiendo que es un ámbito con un enorme potencial que nos produce unos enormes beneficios en todos los terrenos, pero que, al mismo tiempo, es un ámbito en el que hay de todo y, de la misma manera que tenemos acceso a un conocimiento como nadie ha tenido, a una capacidad de interrelación, de conexión, de interacción como nunca ha existido en la historia de la humanidad, pues, sin embargo, es un terreno en el que hay desinformadores, en el que hay estafadores, en el que hay depredadores sexuales y, por tanto, tenemos que tenemos que andar, digamos, con el mismo cuidado con el que nos moveríamos en el mundo físico, en el mundo real, sabiendo dónde están los pedidos, dónde están las amenazas y qué es lo que tenemos que hacer para no caer en ellas. Claro, al final, creo que, quizás, los más afectados son los jóvenes hoy en día porque son los que más cantidad de redes sociales consumen. De hecho, hay varios estudios que muestran como una gran cantidad de los jóvenes reciben sus noticias o, bueno, leen las noticias a través de redes sociales, ¿no?, de TikTok, Instagram o Twitter también que, bueno, obviamente, el uso de redes sociales es bueno, pero también hay que tener cuidado el tipo de contenido que, bueno, que se usa, ¿no?, ahí, al que hacemos caso, ¿no? Entonces, de hecho, también otro problema, ¿no?, que a lo mejor a ver qué es lo que va a pasar, ¿no?, si el Parlamento va a conseguir tener una mejor campaña, ¿no?, de informaciones que justo en la anterior legislatura, ¿no?, 2019, solamente alrededor del 40% de los jóvenes, ¿no?, entre 18 y 24 años votaron en las elecciones europeas. Sí, y dadas las circunstancias, no fue un mal porcentaje, sí, dadas las circunstancias, no fue un mal porcentaje, pero estoy completamente de acuerdo en que tenemos que ser conscientes de que el papel de los medios tradicionales se ha acabado, es decir, los medios tradicionales tenían un papel muy importante porque eran mediadores entre la información y la audiencia y, por tanto, pues, desde el punto de vista de su responsabilidad editorial, pues, producían un efecto de depuración de los hechos con independencia de cuáles fueran las opiniones. Eso se ha acabado. Internet es el mundo de la inmediatez y es el mundo justamente en el que ha desaparecido la mediación. Cualquiera puede cargar un contenido en Internet, sea el que sea, y no necesita pasar por ningún filtro editorial. De modo que, siendo eso así y siendo una realidad que los jóvenes ya, en fin, ya ni siquiera la televisión se ve, sino que se ven cortes. La información que les llega es una información literalmente fragmentaria. Les puede interesar un corte de tres minutos de un programa de televisión, pero no ven un programa de televisión. Les puede interesar, no sé, un resumen de cinco minutos con los goles de un partido de fútbol, pero no ven 90 minutos de un partido de fútbol. En muchos casos, tenemos que adaptar nuestro lenguaje audiovisual a esa nueva forma de información que naturalmente tiene sus riesgos. Y eso lo saben bien, hablábamos de las estrategias de desinformación. Bueno, quienes protagonizan estas estrategias de desinformación saben muy bien precisamente que eso es así y se aprovechan de ello. Por ello, la educación digital de los jóvenes es extraordinariamente importante. Internet es un entretenimiento, Internet puede ser muy divertido, Internet ofrece como digo, unas posibilidades de relación y de comunicación absolutamente sin precedentes, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que Internet es un mundo muy complicado y que por tanto lo que nosotros podemos pensar que se queda en nuestro círculo más íntimo, pues resulta que luego sale a la luz por unas circunstancias oposentas. Eso significa que tenemos que insistir en respetar la privacidad, tenemos que insistir en tener cuidado con las posibilidades de diseminación de todos los contenidos que nosotros podamos generar, aunque no sean contenidos maliciosos, lo estamos viendo en los casos de abuso sexual infantil en el que hay demasiados casos en los que al final imágenes o contenidos que se pensaba que no iban a salir de un círculo muy reducido de personas terminan en la red y arruinan la vida o pueden arruinar la vida de las personas. Es decir, tenemos que conducirnos por Internet con responsabilidad aprovechando todo lo bueno que tiene pero al mismo tiempo poniendo límites en lo que se refiere a la preservación de nuestra intimidad y de nuestra privacidad. Yo creo que no hay que retransmitir la vida diaria desde que uno se despierta hasta que uno se acuesta por Internet ni por redes sociales porque a nadie se le ocurriría tener abierta la puerta de su casa para que cualquiera pudiera entrar a ver cómo desayuna qué pijama se pone qué es lo que come o qué libro está leyendo. Eso que en principio no forma parte digamos de la vida íntima de las personas que no haríamos en el mundo real sin embargo hay mucha gente que lo hace en el mundo virtual. Insisto, si nosotros no abrimos la puerta de nuestra casa para que entre cualquier vecino o cualquier persona de la calle a ver cómo nos vestimos o qué comemos o a quién llamamos pues esto tampoco debería ser así en Internet aunque eso pueda parecer muy divertido. Luego sabemos lo que ocurre cuando pasan los años y entonces tenemos nuestra primera entrevista de trabajo y entonces rebobinamos y vemos que a lo mejor se han publicado cosas que no nos que no nos benefician desde el punto de vista de nuestra imagen y de nuestra proyección pública. Sepamos que Internet deja huella. O sea, es una cosa muy inmediata parece que es todo absolutamente inmediato todo absolutamente perecedero pero Internet deja huella. Internet deja huella. Pensemos un poco en eso. Sí, yo creo que no es el mensaje más importante que hay que transmitir que no todo lo que nosotros publiquemos en redes sociales se queda para nosotros sino que a ese contenido muchos hackers también pueden tener acceso y es un problema que bueno es un tema que hay que comunicar muy bien y que la audiencia y seguramente también los jóvenes tienen que entender. Entonces también en línea con eso quizás preguntarle también porque ya algunos analistas ni siquiera hablan de este desafío de los ciberataques de la posibilidad de que alguien acceda a tus datos personales sino que también se refieren ya a que ya es la historia de ayer y que la historia de hoy sería el uso de la inteligencia artificial como lo hemos visto ya en varios casos para fabricar todo tipo de contenido falso de hecho creo que también hace unos meses hubo un caso en España donde también en un instituto se usaron también imágenes de niñas prefabricadas a través de la inteligencia artificial falsos desnudos digamos exactamente exactamente ¿cómo ve esta situación acerca del uso de la inteligencia artificial? Bueno yo la Unión Europea está siendo una organización verdaderamente avanzada en la regulación de la inteligencia artificial y no vemos más que y no escuchamos más que advertencias incluso de los propios generadores de inteligencia artificial sobre el impacto que esto tiene y sobre las consecuencias que esto puede tener y yo creo que efectivamente son inmensas en todos los terrenos estamos hablando de la generación de imagen estamos hablando de los nuevos instrumentos o las nuevas herramientas para el manejo del lenguaje natural el famoso chat GPT cuando bueno pues se me había dicho que uno de los problemas que tenían hasta ahora esos instrumentos es que no eran capaces de captar matices de captar el sentido del humor que no tenían capacidad para percibir la ironía en fin ahora estamos hablando ya de herramientas que replican con una exactitud verdaderamente asombrosa el mundo real y eso tiene unas implicaciones enormes enormes bueno por supuesto se ha hablado de el impacto por ejemplo en los contenidos que reflejan abuso sexual de menores pero hay que pensar lo que significa esto desde el punto de vista de la capacidad de delincuentes para generar estafas en fin herramientas que replican tu voz herramientas que pueden parecer perfectamente reales estábamos hablando de la desinformación bueno hay que imaginarse lo que significa poner en boca pues no sé del presidente de Estados Unidos o del presidente de Francia o del Papa unas declaraciones hechas con su voz perfectamente reconocibles y que que dijeran barbaridades bueno esto esto desde el punto de vista de la desinformación de la delincuencia las posibilidades que esto abre para la delincuencia por supuesto para la extorsión son son extraordinarias entonces tenemos que tener de nuevo regulación es preciso que quienes utilizan la inteligencia artificial generativa lo digan tenemos que saber que utilizaciones son o representan un peligro un riesgo altísimo que otras aplicaciones de inteligencia artificial que utilizamos todos los días son extremadamente son extremadamente útiles y de nuevo educación digital educación digital en los usuarios bien es verdad que los problemas que la tecnología crea la tecnología también resuelve y por tanto tendremos inteligencia artificial capaz de detectar y capaz de contrarrestar los efectos del mal uso de la inteligencia artificial pero pero este es efectivamente el último el último desafío que tenemos que hacer frente el nuevo gran desafío que tenemos que hacer frente nosotros como legisladores las autoridades los usuarios y por supuesto también las compañías y quienes generen este tipo de quienes desarrollen estas herramientas así es y estamos pendientes de que la inteligencia artificial en la Unión Europea se apruebe cuanto antes de que pueda contrarrestar todos estos efectos negativos de la de esta posibilidad de la inteligencia artificial de crear este contenido sobre todo porque tenemos elecciones en el año que viene en la Unión Europea pero también tenemos en Estados Unidos y como sabemos siempre Estados Unidos nos afecta al resto del mundo entonces es algo fundamental muy bien pues ya quizás por último ya una pregunta también que me gustaría hacer ya se refiere a lo mejor a su visión para el futuro de la Unión Europea quizás si hay algún objetivo alguna iniciativa en concreta que le gustaría ver que la Unión Europea consiga alcanzar en los próximos años y también cuál sería el papel de la Unión Europea en la escena mundial estamos viendo ya que los temas de seguridad y defensa están cada vez más presentes tenemos guerras activas ¿cómo va a reaccionar la Unión Europea o cómo debe reaccionar la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea a pesar de todas las dificultades está experimentando digamos una vuelta a sus orígenes al final la Unión Europea a su origen es una estructura de seguridad una estructura de seguridad y de paz para Europa lo está demostrando en su reacción contra la invasión de Ucrania la Unión Europea quería dotarse de una suficiencia desde el punto de vista alimentario bueno ahora estamos hablando de autonomía estratégica que es un concepto más amplio pero que tiene su raíz precisamente en la necesidad de que nosotros aseguremos la disponibilidad de recursos esenciales para la Unión Europea la Unión Europea nació para afianzar un gran espacio democrático en Europa la Unión Europea con todas las dificultades sigue estando a la cabeza de la democracia yo creo que en ese sentido esta crisis está devolviendo a la Unión Europea su sentido fundacional con todas las dificultades yo creo que hay dos grandes creo que hay dos grandes retos si se quiere tres que a mí me parece que son los que la Unión Europea tiene que afrontar en primer lugar como bien ha dicho su posición en el mundo estamos en un momento en el que digamos como en el juego de las sillas musicales pues en fin estamos dando vueltas se está se está rehaciendo los equilibrios de poder en el mundo y la Unión Europea tiene que asentar firmemente cuál es su posición y eso necesariamente pasa por una combinación de poder blando y de poder duro y la Unión Europea tiene capacidad para tener los dos sin duda en segundo lugar creo que la Unión Europea tiene que ser un gran espacio que recobre el dinamismo económico tiene que haber reformas nuestras economías creo que tienen que ser más flexibles tienen que ser más competitivas tienen que ser más productivas tenemos que recuperar ese ese lenguaje y en tercer lugar la Unión Europea tiene una extraordinaria gravísima crisis demográfica y tenemos que afrontarla eso ya se está viendo en la en las enormes dificultades para cubrir puestos de trabajo en algunos sectores y tenemos que saber que eso tiene unas repercusiones críticas por ejemplo sobre el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones entonces la Unión Europea lo que tiene que hacer es establecer políticas claras para ser capaz de afrontar esa crisis demográfica políticas que por cierto pasan necesariamente por establecer vías seguras fiables de acceso de personas de otros países de personas de otras áreas es decir una regulación legal de la de la de la inmigración al tiempo que tenemos que hacer políticas de protección de la de la familia y de protección de la natalidad porque nos estamos jugando un futuro que ya es muy próximo es decir la crisis demográfica en la Unión Europea se está notando ya tenemos una enorme presión sobre nuestros sistemas de bienestar porque eso genera prestaciones mayores y más caras prestaciones sanitarias por supuesto pensiones por supuesto subsidios tenemos todo el problema de los cuidados que estas que las personas mayores exigen y reclaman con con todo derecho es decir creo como como decía antes que la la crisis demográfica junto con la capacidad para seguir generando dinamismo económico y crecimiento económico y la definición del lugar de Europa de la Unión Europea del mundo son los tres grandes a mi modo de ver los tres grandes temas en los que Europa se va a jugar su futuro de aquí a no mucho tiempo Muy bien ya prometo que es solo una última pregunta muy rápida porque lo quería mencionar antes pero se me ha olvidado porque sus aportaciones han sido demasiado interesantes pero solamente como ya queda poco queda mes y medio para que acabe la presidencia española quizás si quiera hacer algún comentario sobre también en relación con estos tres desafíos como la presidencia española también a lo mejor se ha intentado resolver o contribuir bueno yo creo que lamentablemente la presidencia española que se vendió en fin con un gran alarde de medios y de retórica pues de momento está lejos de cumplir las expectativas lo tengo que decir y lo siento como español y lo siento como europeísta pero evidentemente con unas elecciones de por medio el 23 de julio como las que se celebraron una crisis política un proceso de formación del gobierno accidentado por lo menos por decirlo menos como el que como el que hemos tenido pues evidentemente no 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 ayuda a tener una presidencia europea que se enfrenta algunos temas extraordinariamente sensibles en los que en fin pues no somos los primeros de la clase España tiene que promover por ejemplo el pacto sobre las nuevas reglas fiscales y sin embargo pues es un país que desgraciadamente tiene unos desequilibrios fiscales muy muy importantes por poner por poner un ejemplo entonces yo creo que de la presidencia española se esperaba más queda prácticamente un mes no en términos efectivos queda prácticamente un mes y yo creo que en fin los logros que la presidencia española puede exhibir se van a quedar lejos de las expectativas que se generaron y de los objetivos que todos hubiéramos deseado de acuerdo bueno pues muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido la verdad es que nos ha aportado yo creo una visión muy muy holística de todo lo que está pasando así que muchas gracias de nuevo pues encantado